Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el primero de los asuntos, quizá, de valoración económica que se ha presentado esta mañana en el Consejo de Gobierno ha sido, precisamente, el análisis de la coyuntura económica de nuestro sector primario, del sector agrario, durante el año 2016. Un año en el que ha venido marcado por un comportamiento positivo del sector, comportamiento en el que, si analizamos los ingresos y los gastos que han tenido que hacer nuestros agricultores y nuestros ganaderos, vemos cómo la renta agraria ha crecido hasta un 13,7% respecto al año 2015, situándose en los 2.341,3 millones de euros. A la vez, lógicamente, esta renta agraria, como saben, deriva del análisis de lo que es la producción agraria, exceptuando gastos de consumos intermedios, otro tipo de gastos, incluso las amortizaciones que puedan tener que realizar agricultores y ganaderos, teniendo en cuenta también todo tipo de subvenciones y de apoyos que puedan haber tenido. Por lo tanto, la producción agraria se situó en 5.585,3 millones de euros, un 5,5% más. De ahí hay que detraer los gastos de los consumos intermedios, como decíamos, 3.418,4 millones de euros, una reducción del 1,6%, derivada fundamentalmente de menores precios en algunos de los elementos fundamentales que necesitan para la producción en el sector primario, como pueden ser los piensos, como puede ser la energía, como pueden ser los productos fitosanitarios. Esta mejor situación, este comportamiento positivo que viene, como veremos ahora, ya en dos años consecutivos, ha hecho que el empleo en el sector se haya incrementado en un 4%, también apoyado, lógicamente, por las inversiones que, apoyadas desde la Junta de Castilla y León, han podido realizar nuestros agricultores y nuestros ganaderos con esos 58,2 millones de euros y el mayor índice de comercialización exterior. Vemos cómo, además, el crecimiento es bastante equilibrado entre la producción agrícola y la producción ganadera, con esta tendencia, como decía, de los dos últimos años en crecimiento de la producción. 2.605,5 millones de euros producción agrícola, 2.617,2 producción ganadera. En su conjunto, los 5.585,3 millones de euros de los que hablábamos, a los que hay que sumar, como saben, otro tipo de producciones, que representan un 6%, aproximadamente, del total, 362,6 millones de euros, pequeñas transformaciones o servicios entre diferentes explotaciones. Si hablamos de lo que puede ser la producción agrícola, en su conjunto, tanto agrícola como ganadera, en una secuencia histórica, vemos cómo estamos en un momento en el que parece que la tendencia empieza a revertir. Hay un mayor crecimiento en los dos últimos años, tanto en la producción general, la producción agraria en su conjunto, como la agrícola y la ganadera. Es cierto que incluso la ganadera ha tenido, como todos saben, esa crisis tremenda en el sector lácteo, pero ha quedado bastante compensada con lo que es el sector en vacuno y ovino de carne, sobre todo vacuno y porcino de carne. Se distribuye de forma homogénea, como decíamos, bastante más que en el conjunto de la nación. Ese equilibrio entre el sector agrícola y el ganadero se ve, precisamente, como en Castilla y León estamos muy equilibrados en uno y en otro, mientras que la agricultura tiene un mayor peso en el conjunto de la nación. ¿Cuáles han sido los crecimientos en uno y en otro? En producción agrícola, los 2.605,5 representan un crecimiento del 13%, fundamentalmente vinculado a la buena cosecha de cereal de inverno, a pesar de que, como saben, los precios no son los que tendrían que haberse conseguido por parte de nuestros agricultores. Y que aquí también es cierto que tenemos una dependencia excesiva de la producción de cereal y que hay que trabajar en una diversificación porque el porcentaje, el peso que tiene la producción de cereal sobre el conjunto de la producción agrícola supera el 25%. Esto quiere decir que un año en que las temperaturas, las lluvias no son las adecuadas para la producción de cereal, hace que el conjunto de la producción agrícola varíe sustancialmente. Es decir, dependemos excesivamente del tiempo, por decirlo de una forma clara y sencilla. En 2016 se han recogido 9 millones de toneladas, 1.378,2 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento superior al 28% respecto al año anterior. Además del cereal de invierno, ha habido un buen comportamiento de la patata, un 45,6% más, de la cosecha de uva, un 42% más, forrajes, plantas industriales y hortalizas. En conjunto, como digo, la producción agrícola creció un 13% respecto a la de 2015, que ya fue el primer año de tendencia positiva, lo que supone un crecimiento de un 3% superior a la media del país, al conjunto de la nación. La producción ganadera, derivada de la profunda crisis que ha tenido el sector lácteo, ha tenido una reducción del 2,4% en su conjunto, a pesar de crecimientos importantes en el sector porcino, vacuno de carne y el mantenimiento del ovino de carne. El sector lácteo, las carnes de ave y los huevos, la producción de huevos, han disminuido en su conjunto y, por lo tanto, en global, a pesar, insisto, de la crisis, el sector se ha mantenido una bajada de un 2,4%, siendo una crisis tan profunda, no ha tenido un impacto en el conjunto de la producción ganadera tan como podía haber sido de esperar, compensado por el vacuno. O sea, hay muchas explotaciones, precisamente, de producción láctea, se transformaron también en producción cárnica. En cuanto a los consumos intermedios, el gasto que tienen en piensos fertilizantes, energía, bueno, fundamentalmente, como ven, en piensos fertilizantes, en mantenimiento y energía, han tenido una reducción y, por lo tanto, ese 1,3% menos en gastos en el conjunto. De aquí deriva el indicador que se utiliza en agricultura, que es el valor añadido bruto, es decir, la diferencia entre el valor de la producción agraria y los consumos intermedios, los gastos de producción, y que determina realmente lo que supone este valor, un crecimiento del 15,4%, 2.166,89 millones de euros, valor añadido bruto del conjunto, un crecimiento muy superior al 6,3% nacional en el sector. Junto a ello, la renta agraria, calculada ya no solo sobre la base de ingresos y gastos fundamentales en producción, sino en renta agraria, como decíamos, ya contabilizados aquellos gastos vinculados a amortizaciones, a otro tipo de situaciones en las que también tienen que tenerse en cuenta de cara al valor final de la renta definitiva, la renta agraria que perciben nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Un 13,7% ha sido el crecimiento de la renta agraria en 2015 y esto, como decíamos, empieza a verse esta tendencia que cayó hasta el año 2014, ya 2015 y 2016. Derivado de esto, como decíamos, el número de ocupados en el sector agrario, 70.244 ocupados, es decir, un 4,2% más que en el año 2015, un crecimiento también importante de personas trabajando en el sector, en el que creo que es importante destacar que el 10% más de este incremento son mujeres, precisamente, y que la renta por ocupado también creció un 9%, es decir, ha llegado hasta los 33.331 euros, superior al año 2012, que fue el último pico que conocíamos en esta serie. Lógicamente, el apoyo que hemos tenido para incorporación de jóvenes, para incorporación de mujeres, la priorización a través de las directrices, las diferentes líneas y ese incremento de las ayudas que se han resuelto, que realmente se resolvieron en 2016, ha supuesto que haya 825 jóvenes más incorporados al sector, de los cuales 199 han sido mujeres, una financiación de 30,3 millones de euros y una ayuda media, un 15,4% superior a la que venían recibiendo en años anteriores, con esas mejoras que se han incorporado y esa discriminación positiva para incorporar jóvenes al sector. Junto a esto, mayor agilidad, mayores posibilidades de mejora y tecnificación del campo, inversiones importantes, más de 58 millones de euros invertidos en explotaciones agrarias. Estamos recuperando, como ven, los momentos previos a la crisis, estamos por encima de la cifra de 2011. Se han apoyado a 1.533 explotaciones, de las cuales el 54% han sido ayudas para explotaciones modernizadas, las inversiones que han realizado personas jóvenes, menores de 40 años y un 14,3% han sido mujeres. Lógicamente, no solo las inversiones, la mejora y la incorporación, sino también las posibilidades de comercialización. Fundamentalmente, vinculado al comercio exterior, y como se ve también, hay una línea creciente. Estamos hablando de incrementos en exportaciones agroalimentarias. Estamos en 1.831,1 millones de euros en lo que es este último ejercicio, 2016, y solamente en materia prima, es decir, en sector primario, exportaciones agrarias, crecieron también un 1,5, superando los 1.000 millones de euros. Esto es histórico, es exportación directa del sector primario de animales vivos, de productos no transformados, fundamentalmente también de cereales. Un 55% de las exportaciones agroalimentarias. Si tenemos en cuenta las importaciones, la tasa de cobertura ha sido de un 141,3% a favor de lo que hemos exportado respecto de lo que hemos importado. Por lo tanto, estamos hablando de… Estamos en una línea, yo creo que importante, de avances en el sector primario, de desarrollo de la economía, de nuestro medio rural, por lo tanto, de empleo y de futuro, gracias a las actuaciones profesionales de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y del apoyo que desde la Junta de Castilla y León y en actuaciones coordinadas siempre con las organizaciones profesionales agrarias, le estamos dispensando desde el Gobierno de la comunidad. Es cierto que tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento del sector, en una mayor estructuración y mayor coordinación dentro de los agentes del sector primario y, fundamentalmente, seguir impulsando este rejuvenecimiento del sector. Tenemos un compromiso, como saben, de llegar a las 5.000 jóvenes incorporados en el periodo de programación de desarrollo rural hasta el 2020-2023 y este primer año han sido ya 825 los jóvenes que se han incorporado. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, pero parece que la tendencia empieza a ser positiva en lo que son los datos fundamentales de la coyuntura económica del sector agrario y, en esta línea, por lo tanto, debemos de seguir avanzando. Además de este proyecto de coyuntura económica en el sector primario, se ha presentado por parte de la Consejería de Empleo tres expedientes, todos ellos vinculados y como desarrollo de este plan de empleo que, como saben, está permitiendo que la Junta de Castilla y León ya en casi una serie histórica venga mejorando los indicadores de empleo en nuestra comunidad autónoma. Son ya 41 meses consecutivos los que llevamos de descenso interanual del paro. Incluso este mes de marzo conocíamos esta misma semana como, en términos interanuales, hay 2.339 personas paradas menos que hace un año en Castilla y León. Estamos, por lo tanto, avanzando y estos supuestos, estos compromisos se materializan en cuanto se firma el plan de empleo con acciones concretas como las que hoy el consejero de Empleo ha presentado en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas para destinar 10,5 millones de euros a contratar a más de 1.000 trabajadores desempleados beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Esta medida se va a llevar a cabo con el concordato y con el apoyo de los 60 municipios de más de 5.000 habitantes. Estamos hablando de 10.000 euros por contrato a jornada completa durante seis meses, durante 180 días que se podrán dar de alta antes del 31 de mayo y cada municipio podrá recibir hasta un millón de euros. Se trata de avanzar para la contratación en estos 60 municipios de personas, como digo, las más vulnerables, las que están en este momento percibiendo renta garantizada de ciudadanía. Además, se prevé la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan hacer una aportación un 10% adicional con fondos propios y en ese caso la cuantía que pone la Junta de Castilla y León podrá incrementarse hasta en un 20% sobre la subvención que recibieron el año anterior. Por lo tanto, medidas claras y directas para el empleo en las personas en situación de exclusión social percibiendo renta garantizada de ciudadanía a través de nuestros municipios. Además, se ha aprobado un segundo expediente en este caso vinculado también al empleo forestal, 3,3 millones de euros para contratar 330 desempleados a través de las diputaciones provinciales de la comunidad para trabajos forestales de mejora medioambiental y prevención de incendios. En esta ocasión, el acuerdo se hace a través de las diputaciones provinciales de la comunidad y, por lo tanto, las cuantías, estos 3,3 millones de euros, se distribuyen entre todas las diputaciones provinciales en función de la tasa de paro en un 50%, el número de incendios y la masa forestal a la que hay que atender. Ahí están los criterios y tienen las cuantías recogidas en la nota. Exactamente igual, se trata de contratos que pueden durar hasta 180 días a jornada completa y, en este caso, deberán formalizarse antes del 15 de mayo de 2017. Y, en tercer lugar, y como complemento a uno de los hechos importantes en nuestra comunidad autónoma, como es la exposición de las edades del hombre, se prevé una financiación de 200.000 euros para contratar a 23 trabajadores por parte del Ayuntamiento de Cuellar para que se puedan realizar obras y servicios con motivo de las edades del hombre, como decíamos. Fundamentalmente, contratación para jóvenes menores de 35 años que no tengan cualificación o mayores de 45 que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares. Por lo tanto, estamos hablando de tres expedientes importantes que generarán puestos de trabajo directamente y, además, hacia quién más lo puedan necesitar en Castilla y León. vinculado al empleo, la conciliación y, precisamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado un expediente por el que se destina cerca de un millón de euros, 971.158 exactamente, al programa Conciliamos para los periodos de verano y de Navidad en 2017. Estamos hablando de un programa importante para la conciliación en el que se incorporan cuatro nuevos municipios, en Briviesca, en Burgos, Guardo, en Palencia, Ríaz, en Segovia y Pedraja de San Esteban en Valladolid. 9.000 niños fueron los que el año pasado utilizaron estos servicios puestos a disposición por la Junta de Castilla y León que, como saben, mantienen las mismas tarifas históricamente, es decir, apoyando más aquellas familias que más problemas tienen. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación las obras de rehabilitación de la Iglesia de San Vicente en la localidad leonesa de Torre de Bavia por importe de 241.063 euros. La Consejería de Sanidad ha presentado también dos expedientes para su aprobación. En primer lugar, para la contratación del servicio de soporte para equipos informáticos de la Gerencia Regional de Salud por valor de 242.000 euros que permitirán mantener durante un año en los 64 equipos en red y un segundo expediente de 215.291.000 euros para garantizar el suministro de gas natural en varios edificios administrativos dependientes de la Consejería de Sanidad en las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. El consejero de Educación ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos en el que se prevé una inversión superior a los 350.000 euros para la construcción de un edificio que va a albergar tres unidades de infantil y la urbanización de los patios del colegio Las Cañadas en Tres Casas en Segovia. El plazo de ejecución son ocho meses por lo que se prevé que las instalaciones puedan ya funcionar el próximo curso y contará con nueve unidades y 135 escolares y por lo tanto la demanda estará a partir de este momento ajustada a las plazas y a la necesidad de los alumnos de la zona. El segundo de los expedientes por el que la Consejería de Educación destinará 12.000 euros a la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán para la celebración de la Olimpiada Matemática Nacional a los alumnos de segundo de educación secundaria obligatoria que en esta ocasión se celebrará en Valladolid entre los días 21 y 25 de junio como saben es algo que se celebra en diferentes comunidades autónomas en esta ocasión se va a hacer en Valladolid y participarán 61 estudiantes acompañados por 24 profesores. Y finalmente la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación al Consejo dos subvenciones que suman 14.000 euros para apoyar la celebración de dos congresos universitarios de carácter internacional uno de ellos por parte de la Universidad de Burgos y el segundo de ellos la Universidad de Valladolid. Estos son los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno y a partir de este momento pues estamos como siempre a su disposición para cualquier aclaración o para cualquier información. Sí, sobre la coyuntura económica del sector agrario en cuanto a la producción ganadera nos ofrecen los datos de crecimiento en porcino vacuno de carne en la documentación aportada pero no sé el porcentaje de descenso del sector lácteo carnes de aves que han indicado que baja pero no nos ha dicho el porcentaje. No, el porcentaje vamos a ver realmente sí que aparece reflejado en la nota de prensa un crecimiento en porcino del 5,8 del vacuno de carne del 2,4 ha dicho que en ovino se mantiene en ovino se mantienen los 194 millones de euros esto en su conjunto supone más del 56 de la producción nacional en el sector lácteo en su conjunto pues en las carnes de aves hay una reducción en torno al 4% en torno al 1% en el huevo y en torno al 17% en la leche de oveja y de vaca en el conjunto general estamos en un 2,4% por eso decíamos que el sector ganadero es más estable a pesar de las posibles situaciones de crisis creo que una crisis como la que se vivió en 2016 es difícil de de abordar ¿no? y de entonces cualquier medida las medidas que estamos adoptando en el sector lácteo están empezando a tener resultados y yo creo que también durante este año se verá esa mejora son los datos absolutamente oficiales y por lo tanto yo creo que es bueno conocerlos saber que se está trabajando para mejorar sobre todo esa situación mundial que hubo en el sector lácteo ¿no? apoyándoles con diferentes medidas sobre todo estructurales que garanticen la capacidad de comercialización del sector primario en este momento Sí está hablando de un récord en la década de empleo en el sector pero ¿puedes decirnos cuánto falta a estos 70.244 para llegar al récord? Mira para que vean el año pasado y lo hemos visto en los datos los últimos datos los datos del mes de marzo estamos hablando de que bajó el paro agrario en 1,39% es decir en este momento hay 11.122 parados en el sector estamos hablando de 1.606 parados menos que hace un año es decir si fuera a lo largo de todo el año que como piensa en el empleo agrario es más estacional pero estaríamos hablando de que cada día del año pasado cuatro personas encontraron empleo en el sector agrario estamos en un dato importante sobre todo si lo comparamos con datos de otras comunidades autónomas con las que nos podemos comparar en el que el peso de la agricultura también es importante pero perdona no sé si te lo explico más lo que quiero saber es si tenemos 70.244 ocupados al término de 2016 ¿cuál fue el récord de Castilla y León en qué año para poder comparar con esto? o sea ¿cuánto nos falta? este es el mayor dato que tenemos de ocupación en la década en la década hemos analizado la década no hemos analizado la serie histórica si nos vamos hace 30 años posiblemente hubiera más en la década que es cuando ya ha empezado a nivel europeo las nuevas políticas cuando se ha empezado a trabajar en diferentes líneas en el sector del siglo no lo hemos calculado evidentemente hemos hecho el cálculo de la década y aún así insisto creo que estamos muy vinculados a determinadas cuestiones muy estacionales y que esto lo que hace es apoyar para seguir trabajando e impulsar el trabajo con el sector nada de triunfalismos perdón el desconocimiento pero cuando hablamos de renta por ocupado lo podemos asimilar a lo que conocemos como renta per cápita en general porque hablamos que no sean ocupados del sector es renta por persona ocupada en el sector es decir se calcula la renta agraria y el número de personas ocupadas insisto que en la renta agraria además inciden todo tipo de variables no como en el valor añadido bruto la renta agraria recoge absolutamente todas las incidencias tanto las subvenciones incluso las no ligadas solo a la producción sino a la renta como puede ser la PAC pero también todos los gastos directos o indirectos que puede tener el agricultor o que puede tener el ganadero por lo tanto hay dos datos en el sector agrario uno es el valor añadido bruto en el que se tiene en cuenta estrictamente los gastos y los ingresos en lo que es producción y otro lo que es ya la renta agraria en el que se tienen en cuenta todo tipo de ayudas y todo tipo de gastos son las dos variables que a nivel nacional se utilizan para hacer el análisis económico del sector Y ahora que se habla tanto del equilibrio territorial ¿cómo tenemos las provincias en estos Es que las provincias no son comparables porque unas son solo ganaderas otras son fundamentalmente agrarias hay equilibrio hay equilibrio fundamentalmente pero hay equilibrio pero hay una vinculación importante en las cosechas por ejemplo aquellas provincias como en las que hubo inundaciones el año pasado en que la siembra de maíz fue un momento malo o inundaciones en cultivos de remolacha lógicamente durante ese momento el año pasado han tenido un valor inferior que aquellas donde el cereal tuvo una cosecha exponencial por lo tanto está vinculado a cada tipo de cultivo y a cada año y todavía demasiado influido por las cuestiones meteorológicas que es lo que en lo que no podemos incidir y que año tras año y este en concreto nos preocupa Sí, a eso iba precisamente porque venimos de dos años en crece la renta agraria porque ha habido buenas cosechas porque el tiempo ha acompañado y este año parece que no va a ser así no sé si manejan ya alguna previsión de cómo puede ir la cosecha este año y cómo puede estar afectada por las condiciones climatológicas Pues aún no porque tal y como dicen los expertos y como dicen las propias organizaciones agrarias hay que esperar a ver las lluvias del mes de agril el año pasado precisamente fueron las que permitieron que la cosecha tuviera el volumen que tuvo es cierto que luego los precios no acompañaron por lo tanto son tantas las variables que hacer previsiones en este momento es complicado pero desde luego lo que sí es un hecho cierto es que las previsiones de agua que hay en los pantanos en este momento están casi a un 20% menos de lo que podía ser previsible en esta época están al 40% cuando los normales estuvieran ya por lo menos al 60% tal y como nos plantea la confederación se está trabajando permanentemente como saben con la confederación hidrográfica y con el ministerio para en un momento determinado si hay que tomar decisiones que sean lo más rápido posible pero insisto tal y como plantean los expertos y las organizaciones vamos a esperar a ver como viene el mes de abril para tener una previsión definitiva sin duda las inversiones que están planteadas en el proyecto de inversiones agrarias esos más de 600 millones para inversiones en regadíos permitirán tener una mayor precisión en el almacenamiento de agua y sobre todo en el uso del agua de cara al crecimiento del cereal una mejor utilización de los recursos hídricos si yo le quiero preguntar por los presupuestos generales del estado me gustaría saber que valoración se hace de esa fuerte caída de este año el 31% en Castilla y León me gustaría saber cómo valoran de alguna manera la cicatería del gobierno en el tema de las autorías y realmente si las entregas a cuenta finalmente van a ser 70% o 144 millones vamos a ver se ha hecho una valoración de los presupuestos del estado en el consejo de gobierno como no podía ser de otro modo es cierto que una valoración de una caída de un 32% nunca puede ser una valoración positiva pero también es cierto que el presupuesto del estado no solo tiene inversiones en infraestructuras e incluso hay que decir que no siendo un dato positivo el que baja un 32% Castilla y León es una de las comunidades autónomas en las que más se invierte estamos hablando de mil millones de euros en inversiones en Castilla y León creo que es la primera comunidad autónoma precisamente en este sentido la cuarta con mayor inversión el 11,5% del total de la inversión y estamos hablando y además de creo que un conjunto en su conjunto de los presupuestos en el que hay que hacer varias valoraciones hay una parte del presupuesto que lógicamente afecta a la comunidad autónoma de los datos del estado pero no al presupuesto de la junta de Castilla y León y estamos hablando de las inversiones de esta caída de las inversiones también es cierto que hay un 34% de inversiones que no están territorializadas y que por lo tanto habrá que esperar a ver esas inversiones no territorializadas las que también puedan llegar a Castilla y León es decir que el dato cierto todavía no lo tenemos pero mil millones de inversiones la cuarta comunidad autónoma en inversión yo creo que también es un hecho que tenemos que destacar afecta también a la comunidad pero no a la junta pues esa subida en la reserva de la seguridad social que sin ninguna duda pues ayudará a los pensionistas y desde luego afecta ya directamente a nuestro presupuesto en varios sentidos en varios sentidos estamos hablando de primero poner en valor el hecho de que la modificación del objetivo de déficit que teníamos prevista en un menos 0,1 sea de un 0,6 hace que tengamos 250 millones de euros más para poder elaborar los presupuestos y esto ya está computado en nuestro techo de gasto lógicamente hay también datos importantes en el presupuesto no solo vinculados a las inversiones las que luego hablaremos sino también vinculados a las políticas sociales es un presupuesto fundamentalmente vinculado a la estabilidad del empleo en materia de función pública vinculado al impulso de las políticas sociales de empleo sanidad servicios sociales y dependencia por lo tanto así como no es en la parte territorializada pues lógicamente hay una caída y eso es de destacar pero no podemos dejar de poner en valor el hecho de que estamos ante un presupuesto en el que la apuesta clara coincide con la apuesta de Castilla y León por el empleo y por las políticas sociales estamos hablando de un de 248 millones de euros más que es lo que se nos ha comunicado lo que teníamos previsto entre octubre y enero recuerden que trabajábamos con un incremento de 179 millones de euros y en este momento hemos conocido que van a ser 71 millones de euros más los que se ponen a disposición del presupuesto de la Junta de Castilla y León es decir 248 millones de euros más por tanto si estábamos hablando de un techo de gasto no financiero de 5.854 millones de euros en 2016 estamos hablando de un techo de gasto no financiero de 6.102 millones de euros en 2017 por lo tanto capacidad de la Junta de Castilla y León para ejecutar estos 248 millones de euros más por lo tanto lógicamente estaremos muy atentos también a las posibilidades y a la ejecución de las inversiones como no puede ser de otro modo inversiones que están previstas en los presupuestos en lo que son los grandes objetivos de la Junta de Castilla y León recuerden aquella reunión del presidente con el ministro de Fomento precisamente en el que se pusieron encima de la mesa cuáles eran las previsiones de inversión en grandes infraestructuras por parte de la Junta de Castilla y León bueno estos mil millones de euros creo que son importantes se distribuyen fundamentalmente en lo que son carreteras 260 millones de euros y estamos hablando de que es la segunda comunidad en inversión en carreteras en los presupuestos generales del Estado y estamos hablando de 641,8 millones de euros para ejecutar en 2017 en todo lo que es la red diaria fundamentalmente la alta velocidad en este caso somos la primera comunidad autónoma en inversiones por lo tanto pues el que se reduzca un 32% no es positivo el que haya un porcentaje tan elevado sin territorializar tendremos que aprovecharlo estaremos muy vigilantes de que se ejecute lo que está en los presupuestos y lógicamente aprovechar teniendo en cuenta que son seis meses de ejecución en inversiones y que en seis meses pues tampoco es sencillo ejecutar mil millones de euros por eso habrá que estar vigilante para que las obras lleven el ritmo y la ejecución que consideramos si consejera perdón quiere decir que no van a pedir de alguna manera a su grupo parlamentario que haga enmiendas a respecto del Estado bueno le voy a decir exactamente dentro de lo que son las prioridades que el presidente trabajó con el ministro insisto teniendo en cuenta que hay una parte sin territorializar y que lógicamente ahí también trabajaremos para que haya una parte de inversión que pueda llegar a la comunidad autónoma en que se cumplan las previsiones yo creo que es importante conocer también las previsiones en materia de carreteras como les decía son 260 millones de euros los que están previstos la segunda comunidad en volumen de inversión para la autovía del Duero que saben que es una de nuestras grandes prioridades hay 33,3 millones de euros en todos los tramos la 11 sobre todo los cinco tramos orianos que son una de nuestras grandes preocupaciones tienen 25 millones de euros en los presupuestos generales del Estado lo cual va a permitir continuar las obras para cumplir con ese horizonte 2019-2020 para su finalización es decir en el tramo soriano se va a seguir trabajando en estos cinco tramos para tal y como estaba comprometido para insisto estamos hablando de seis meses de periodo de ejecución para que las obras finalicen tal y como estaban previstas entre 2019-2020 el horizonte el horizonte que teníamos previsto también hay parte de financiación para el tramo de Burgos y de Valladolid otra de nuestras grandes prioridades la León-Valladolid la A60 tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros que va a permitir continuar el tramo entre Santas Martas y Puente Villarente para finalizar como estaba previsto este tramo entre 2019-2018 2019 y se presupuesta el proyecto para el tramo que faltaría entre Villanubla y Puente Villarente se va a hacer el proyecto tendremos que estar muy atentos para que una vez realizado el proyecto estos seis meses los presupuestos de 2019 si de 2018 si ya están hechos todos los estudios todos los impactos ambientales que debe tener y se puede iniciar ejecución pues tengan ese presupuesto previsto también hay un presupuesto para la variante de Segovia y en cuanto a lo que es alta velocidad a lo que son los recursos diarios como les decía somos la primera comunidad autónoma en inversión 641,8 millones de euros para 2017 para la llegada de la alta velocidad a las grandes capitales el AVEA Burgos tiene un presupuesto de 92 millones de euros es cierto que llevamos dos años de retraso y lo que queremos es que llegue ya el AVEA a Burgos no sabemos con estos 92 millones de euros y es una cifra muy importante seguramente es lo que se puede ejecutar en lo que queda en estos seis meses de 2017 pero sí que necesitamos saber una fecha cierta para que el AVEA llegue a Burgos creo que los burgaleses ya necesitan saber en qué fecha va a llegar el AVEA a su ciudad AVEA Valladolid Burgos Vitoria como bien saben lo que está presupuestado son estos 92 millones de euros lógicamente queremos ver cómo va la evolución e insistiremos para saber exactamente cuándo va a finalizar el AVEA Cantabria prevé también el tramo de Palencia a Aguilar con 4 millones de euros el AVEA hacia Galicia tiene un presupuesto de 284 millones de euros y el AVEA hacia Asturias tiene un presupuesto de 97 millones de euros por lo tanto las grandes propuestas las grandes preocupaciones en esta materia de la Junta de Castilla y León de esa reunión entre el presidente de la Junta y el ministro de Fomento se han contemplado en los presupuestos teniendo en cuenta como digo que son seis meses de ejecución y que el que se reduzca un 32% las inversiones no podemos considerar algo positivo porque no lo es pero que intentaremos que esa parte no territorializada también venga a beneficiar las infraestructuras de Castilla y León y que en buena medida y fundamentalmente estos mil millones se cumplan y se ejecuten al 100% cada euro que está previsto es cierto que incluso en los incrementos pues vemos como el modelo de financiación tampoco nos apoya demasiado tenemos que seguir avanzando en lo que es el nuevo modelo de financiación para que cuanto antes los presupuestos del Estado contemplen lo que son realmente gastos sociales y no gastos per cápita no nos consuela el que el gasto per cápita sea el mejor lo que queremos es tener presupuesto suficiente para que los ciudadanos de Castilla y León vivan donde vivan tengan acceso a los servicios sociales y que el presupuesto del Estado soporte el incremento el superior gasto que se requiere en Castilla y León para prestar estos servicios en condiciones de igualdad consejera yo no sé si no consideran un poco ficticio o burbuja el hecho de que se consiguen o se reflejen en Castilla y León cifras de inversión por ejemplo del tren de alta velocidad que ya no va a lo mejor a repercutir en Castilla y León sino que son trazados que tiran hacia el noroeste español eso por un lado y luego sí que me gustaría que valorara pues también la situación de las inversiones de la confederación hidrográfica del duero y si se siente satisfecha con las inversiones que se destinan a regadíos sí vamos a ver lo primero yo creo que cualquier inversión cualquier infraestructura tiene un principio y un fin y pasa por la comunidad autónoma es decir eso siempre es positivo es garantía para nuestras exportaciones es mayor agilidad para la industria de Castilla y León por lo tanto es muy importante que esa y de la que hablamos permanentemente esté finalizada cuanto antes sí podamos tener acceso a los puertos directamente incluso con este tipo de infraestructuras por lo tanto desde luego la valoración de las inversiones en infraestructuras que van hacia Galicia que van hacia Asturias que van hacia Cantabria solo puede ser positiva porque solo puede tener ventajas para Castilla y León permite en el tráfico de personas que vengan de forma más rápida a Castilla y León y por lo tanto dentro de lo que es nuestro importante valor en el turismo rural sin duda tendrá repercusión pero lógicamente además importante también desde el punto de vista de lo que es la industria las posibilidades de llegar de forma tan ágil a puertos en Cantabria en Galicia o en Asturias solo puede ser considerado de forma positiva y en cuanto a las inversiones en infraestructuras incluso lógicamente estamos hablando también de datos importantes en el que hay una parte que quizá no se contempla que es todo la parte no territorializada que depende también de organismos como Seyasa en el que saben que estamos trabajando para que haya financiación del Estado es muy importante ese presupuesto de más de 27 millones de euros para la presa de Castro Vido que ya puede dar servicio también a toda esa zona y recoger también el tema del agua de la Arlanza y yo creo que el presupuesto dentro de lo que es la parte de agricultura se mantiene y se incrementa en algunos programas que consideramos importantes en su conjunto el presupuesto del Ministerio crece en un 19% en competitividad y calidad de la producción yo creo que es importante sobre todo el tema del plan de modernización de maquinaria y tecnología se mantienen los programas de sanidad se mantiene importante el tema de los seguros y crece las partidas de desarrollo rural en su conjunto todo lo que son inversiones modernización incorporación de jóvenes en un 17,3% por lo tanto lo que trabajaremos es para que todas las inversiones de aquello que no está territorializado puedan llegar en su mayoría igual que hemos hecho con el programa de desarrollo rural propio del Estado puedan llegar a Castilla y León pero se contemplan yo creo que es importante además de la presa de Castro Vido más de 40 millones de euros para payuelos y la armuña que se mantienen en el presupuesto por lo tanto cuando los presupuestos van fundamentalmente a políticas sociales a empleo y a y a lo que es sanidad y servicios sociales y educación pues y a la estabilidad de los funcionarios como se ha dicho bueno pues desde luego lógicamente algo se tiene que resentir en este caso las inversiones no es lo que más nos gusta lógicamente como he dicho antes pero entendiendo que estamos hablando de seis meses para ejecutar quizá sea más razonable hacer este tipo de planteamientos ayer la responsable de las cuentas de la comunidad habló de la palabra olvidos respecto a los presupuestos la versión que nos da usted hoy aquí es como que los compromisos sí que los dan por cumplidos entonces en la línea de lo que planteaba el compañero anterior también se ha hablado de la posibilidad de enmiendas yo no sé qué grado de presión o de iniciativa va a tomar la Junta para que de alguna manera se rescaten los olvidos de los que habló ayer la consejera bueno realmente se ha hecho un análisis más pormenorizado del presupuesto habrá que verlo también con los tiempos y lo que hace falta es ver aquellas infraestructuras en las que pensamos que todavía se puede avanzar más de lo que pueda estar presupuestado el que esa parte no territorializada pueda venir a apoyarlo en este momento habrá que ver qué infraestructuras concretas pensamos que todavía se pueden impulsar más y ahí es donde estaremos pero fundamentalmente en el aprovechar ese impulso en que en saber cuándo va a terminar o cuándo va a llegar el AVE a Burgos y que los presupuestos contemplen todas las necesidades hombre nos gustaría que hubiera habido pues lógicamente lo que es todo el tramo como de los cinco tramos de la autovía del Duero Soria ahora mismo técnicamente no sabemos si se podría haber ejecutado más o menos de estos 25 millones de euros pero es cierto que esto garantiza la continuidad de las obras y además el que se finalice en 2018 en 2000 perdón 19 y 2020 tal y como estaba comprometido ¿no? Entonces bueno pues de un primer análisis lo que se deriva es esto que hombre un 32% menos pues no es una satisfacción el que haya posibilidades de captar fondos no territorializados para Castilla y León es donde nos tenemos que emplear para que se pueda llegar más inversión a Castilla y León en todas las áreas Sí sobre el informe del sector agraria volviendo al asunto de las incorporaciones al sector no sé si podría diferenciarnos entre el sector agrícola y sector ganadero como han ido tanto uno como el otro Pues se lo puedo se lo puedo avanzar porque sí que lo no tengo aquí el dato pero sí que le puedo decir incluso dentro del sector ganadero tenemos lo que es lácteo y lo que es cárnico o sea que sí se lo podemos plantear Preguntarle también si sabía o conocía algún detalle más de la investigación judicial que se ha abierto en un juego de Ponferrada en relación a carne de quino que podría haberse comercializado de alguna manera Pues la verdad es que no tenemos información hay detectado un secreto de sumario en la investigación se nos pidieron profesionales veterinarios tanto a salud la consejería de sanidad como a la consejería de agricultura que hemos puesto a disposición lógicamente para apoyar en todo lo que sea necesario pero en este momento no podemos avanzar absolutamente nada más de lo que sabemos sabemos todos que es un tema a nivel internacional que se está llevando a cabo por las autoridades nacionales e internacionales está la UCO central trabajando en la materia y la colaboración de la Junta de Castilla y León para todo lo que precisen sin ninguna duda pero no sabemos siquiera cuál es el objeto que se está investigando en este momento Sí ayer tanto los empresarios como los sindicatos del sector de gasolineras amenazaron advirtieron a la Junta de movilizaciones si no se actúa contra las desatendidas no sé si la Junta puede hacer algo o ha hecho algo o si están incumpliendo la ley o no No, la Junta de Castilla y León lo que hace es velar porque se cumplan las normas pero también es cierto que esto es fruto de una proposición de ley que surgió en el debate parlamentario que surgió de las Cortes de Castilla y León y que hay una parte del sector que precisamente está hablando con todos los grupos parlamentarios para intentar revertir una parte de esta norma por lo tanto en ese marco es en el que se está trabajando en el marco parlamentario porque como digo es una norma que surgió del ámbito parlamentario y que en este momento se está estudiando en el ámbito parlamentario toda vez que ha habido comunidades autónomas en las que se ha recurrido y se ha revertido la situación por lo tanto estamos en un momento en el que pues hay que esperar a ver qué posición se adopta en sede parlamentaria respecto a esta proposición de ley entre tanto sin ninguna duda la Junta de Castilla y León está cumpliendo con su obligación de control como no puede ser de otro modo porque lo que está en vigor es la propia ley una de las cosas que con ese cambio de ley no se permitía era tener no tener bueno en general no tener personal cómo se vigila que por las noches en medio de un pueblo no esté esa gasolinera abierta que hasta ahora funcionaba porque no sé si hasta ahora los inspectores trabajan fines de semana y noches pues me imagino con los mismos sistemas con los que lo estaban controlando hasta este momento el que haya una nueva ley pues lógicamente los inspectores están trabajando y trabajan las horas a las que tienen que trabajar nosotros tenemos inspectores en el sector agrario y no tiene jornada laboral estándar trabajan cuando está funcionando el matadero que normalmente no es el horario laboral es decir los profesionales de la función pública tienen el horario ajustado a la demanda de su trabajo como no puede ser de otro modo si hoy precisamente en la puerta de la junta había una concentración en contra de la mina cielo abierto en la sierra de Ávila no se han recopilado un total de 120.000 firmas que han registrado no sé qué puede decir la junta sobre esta bueno la junta lo que puede decir es lo que ha venido diciendo que la administración ni pone ni quita minas ni pone ni quita empresas lo que se hace es un análisis técnico y riguroso desde todos los puntos de vista en este caso ha habido un trámite de lógicamente de participación porque es lo que se hace siempre de información pública en el que las personas que quieran pueden opinar y es razonable y es absolutamente legítimo y que de todos los proyectos relacionados con minas que hay en Ávila en este momento la mayor parte son proyectos de investigación y hay uno que es un proyecto de implantación de una mina que está en trámite de declaración de impacto ambiental hay que seguir los criterios técnicos velar siempre por la seguridad porque es el principal objetivo y si se cumplen los criterios técnicos desde todos los puntos de vista los criterios jurídicos desde todos los puntos de vista y es una una actividad segura pues habrá que pensar en el empleo que se pueda generar pero con carácter previo el cumplimiento de la normativa estricta y del impacto ambiental y de la seguridad como en todas las actuaciones que se llevan a cabo con el tema de las minas hoy está más cerca o más lejos que la mina de uranio en Salamanca se pueda desarrollar me refiero por la prórroga que se aprobó en la delegación en la comisión territorial de Salamanca pues en los mismos términos siguen sus trámites en un momento en el que lo que se plantea es una cuestión relacionada con el suelo rústico con la categoría la calificación del suelo lo que se hace por parte de los servicios técnicos es solicitar información tanto al ayuntamiento como a la dirección general de vivienda y urbanismo por lo tanto hay un plazo en el que ambas entidades tendrán que emitir informe técnico y en función de eso seguirá la tramitación pero no hay que perder de vista que esta mina ha sido calificada por la Unión Europea como de interés general comunitario por lo tanto tiene una declaración por parte de la Comisión Europea más allá de eso desde luego y sin ninguna duda en los mismos términos que hemos hablado en el caso de Ávila la Junta de Castilla y León velará primero porque se cumplan rigurosamente todos los criterios técnicos que se planteen por parte de los profesionales todos los trámites administrativos y jurídicos que tengan que cumplir y lógicamente hay una garantía a través de estos informes técnicos de seguridad y de a partir de ahí análisis del empleo y de la actividad económica que puedan generar pero con carácter previo insisto seguridad administrativa seguridad jurídica y seguridad para las personas Una última estas últimas semanas hemos estado hablando mucho de vicefalias entre el Partido Popular y la Junta de Castilla y León ¿es el primer consejo de gobierno en el que esa circunstancia se produce de facto? No sé si han notado algo diferente si ha habido algún algún cambio respecto a lo que veníamos hablando o si sigue todo igual Pues aparte de que tengo mala voz no pero no tiene nada que ver con las primarias ni con nada ningún tipo de situación adicional absoluta normalidad en el trabajo absoluta coordinación como no puede ser de otro modo y el día a día trabajando por los ciudadanos que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa y lo que nos ocupa y lo que nos ocupa